vale pues nada vamos tranquilo y ya está ponte eso ponte eso ponte eso y ya te eso y toma 25 balitas pero esto no estoy en una cuts no gustan no o estamos al otro lado de custo desde gut se ve justo como que cómo va esto o es justo es importante saber si en qué mapa estamos tío bueno yo juraría que le ha dado a gustes si nos podemos meter por ahí a la izquierda esto es justo no así es gut si es gut que está al lado de que es un mapa pegado al de custo me entiendo en el lore o algo así vale 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 estoy viendo ahí unas casetillas como de forestal al fondo vale no sé si eso nos da un poco de ubicación a ver esta es la salida de la no sé qué rufa creo o algo así o un rufa o algo así no sé pero ahora mismo no te preocupes por eso vamos a lo que estás otra vez corriendo como un pollo sin cabeza ¿dónde estás tú? detrás tuya vale ahora mismo no sé dónde estamos tendría que mirarlo pero a ver si no nos matan creo que estamos en qué salidas tienes creo que estamos en el bridge bridge VX no 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 vale no sé dónde estamos tío no sé cuál es esa salida de ahí vamos a tener que quedarnos con la brújula vale el montañón ese grande es el del scap creo ¿no? sí túmate túmate aquí túmate aquí vale eso sonó muy cerca ¿no? ese disparo vale ese montañón es el del sniper sí 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 es una cerquita sí bueno nosotros vamos a tirar hacia el sur y luego ya nos orientamos cuando encontremos el ESO ¿te parece? vale pues mira oyes el silenciado sí sí lo escucho lo escucho está ahí a la derecha sí el norte es el sur es justo a nuestra espalda vale pero no podemos ir por ahí ¿no? claro porque entonces estaremos estamos justo en el sur entonces abajo del todo en Outskirts sí sí estaremos abajo del todo a la izquierda vale estamos en Outskirts vale entonces tenemos que ir hacia la derecha hacia la derecha o sea la derecha está el tío ese sí en esa dirección tenemos que ir en esa dirección en esa dirección que tenemos lo que estamos viendo ahí vale Jäger's Camp está cerca el Jäger's Camp uno un apoyo hasta el otro lado vale vamos a estar si vamos bordeando por la izquierda sí sí por la derecha dicen ¿no? por ahí ¿o por dónde? no digo de rodear por aquí por la izquierda porque si está el tío con el franco tirador ahí con el silenciado pero si este es el sur y ese es el norte nosotros tenemos que ir para para la derecha ¿no? de la derecha venimos y ahora al final del mapa ostras en todo caso tendremos que ir hacia la montaña ¿no? a ver el norte es para allá este es el sur o sea el muro este detrás es el sur sí vale claro habrá que ir hacia el norte y a la derecha ¿no? hay que ir hacia el norte a la derecha sí exacto o sea habría que ir hacia allí pero de allí es de donde venimos ¿no? sí vale pues entonces no tengo ni puta idea de cómo va aquí el norte y el sur y todo eso en este mapa sí o sea básicamente vamos a guiarnos porque ese es Ouskis y hay que ir a la derecha de Ouskis y ya está para allá en aquella dirección sí vale y ya está ¿vale? ¿por dónde se escuchaba el pavo este que disparaba? por ahí como por el trato del camión cisterna al fondo por allí ¿no? vale vamos pillando coberturas y todo eso y nos vamos moviendo hacia allá el campamento este ¿qué es? ¿cuál? el que está aquí delante a la izquierda con la torretilla esa ahí ese campamento tiene que ser ese campamento tiene que ser el checkpoint ¿no? supongo hay disparos ahí delante sí no espera 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 ese es el campamento médico creo ¿no? ¿o qué? ¿puede ser? sí sí vale vale esta zona es zona chunga ese es el campamento médico creo ¿eh? pero el medicamento está al otro lado no vale vale estamos a la derecha ya sé dónde estamos tío mira estamos a la derecha abajo roadblock roadgate vale vale entonces tenemos que ir a ese campamento médico y luego del campamento médico tirar al Jaggercamp perfecto entonces aquí donde estamos nosotros el campamento médico vale bueno tenemos que ir ¿entramos al campamento médico ese? ¿lo intentamos o qué? vale vale pues estate preparado porque va a haber gente ¿eh? ahí sí alguien disparando por la derecha sí un silenciador no sé si lo oyes sí sí lo escucho lo escucho se están pegando entre ellos vale ¿nos colamos en el campamento médico por aquí por la izquierda? sí ¿tú dónde estás? avanzando en la puerta del campamento ya ¿ya estás allí? sí vale ¿por qué puerta has entrado? este eres tú ¿no? sí vale vale a ver si pillamos aquí y sale guasti a ver ¿sí? ¿entré no? quieto, quieto un momento audio estamos solos vale, aquí hay bastante comida me vendría bien ahora, ahora lo repartimos saqué a esto lo más rápido posible y vámonos de aquí estoy saliendo por aquí por debajo de un depósito de combustible pero espera, espera, que hay más campamento ahí a la derecha pensaba que lo habíamos bloqueado ya todo no, 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 es una parte hay otro ahí a la derecha creo que esto es una caja de armas, puede ser revisalo no, está vacío está vacío también esta parte de aquí, ¿la ha revisado o no? no aquí hay más pero casi todo lo que miro está vacío bueno, pues yo estoy encontrando un montón de comida de medicinas pocas, la verdad pero de comida es un copón hostia, vale, vale espérate